Oye, me gustaría que me cuentes tu mejor anécdota con tu compa El Alucín. Híjole, mi compa El Alucín tiene tres empresas, tres gasolineras, ocho Ferrari. Con unas morritas otra vez allá por el municipio de Whiskylucan, nos fuimos a encerrar en una quinta. Nos cobró y hasta nos pagó la pena. Cuando vamos al centro, nada más es gay, le gusta ir a ver a los diaperos. ¿A los diaperos? ¿Te gusta ver el garrote? ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Yo soy el Zuleba y el día de hoy vine hasta el evento de Soy Grupero para preguntarle a la gente cuál es tu mejor anécdota con tu compa El Alucín. Porque todos tenemos uno y esto es Chino Vlogs. Primero que nada, ¿cómo te llamas? Claudia. Clau, me gustaría que me contaras cuál es tu mejor anécdota con tu compa El Alucín. Ay, no sé, yo creo que una amiga se subió a un escenario y dijo arriba Cautizlan Iskali. Sí, muy guapo. ¿De dónde estás? Juan Titián. Primero que nada, ¿cómo te llamas? Valeria. Valeria, oye, me gustaría que me cuentes tu mejor anécdota con tu compa El Alucín. Híjole, mi compa El Alucín tiene tres empresas, tres gasolineras, ocho Ferraris y se liga a todas las morras del antro con una botella de champán con pengalas. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Primero que nada, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Miriam. ¿Cómo? Miriam. Miriam. Oye, Miriam, me gustaría que me dijeras tu mejor anécdota con tu compa El Alucín. El Alucín, mi Alucín está acá al lado. Ah, que está de contrabando, me dijiste. Está de contrabando, mi Alucín, pero seguro sus historias van a estar en todos lados. Yo creo que ha sido invitarme a un evento, a un concierto hace unos días, pero de contrabando y hacer como si fuéramos los grandes VIPs. ¿Tú has aplicado esa de pasarte así? Sí. Nah, es el sueño, yo quiero hacerlo también. Entonces yo creo que es el momento más Alucín que hemos tenido. ¿Cuál es tu mejor anécdota con tu compa El Alucín? No, pues, si te contara lo va a ver su vieja y ¿para qué quieres? Te censuramos la cara, ¿qué te parece? Va, sí. No, pues, con unas morritas otra vez allá por el municipio de Whisky Lucan. Nos fuimos encerrados en una quinta. ¿Con una cariñosa? No, no, no era cariñosa, no nos cobró y hasta nos pagó la peda. Nada, graba mejor, qué mejor, güey. Me gustaría que me platicaras tu mejor anécdota con tu compa El Alucín. Oh, se puso a cantar corridos al traves en mi casa y todos los vecinos salieron porque se creía narco sacando su fierro. Falto, pero sacándolo. Pelicos somos, pelicos como niños. Quiero que me cuentes tu mejor anécdota con tu compa El Alucín. La compa El Alucín. ¿Cuál compa? Tú no tienes amigos. Mamá dijo que ya no hablará sobre eso. Quiero que me cuentes tu mejor anécdota con tu compa El Alucín. Híjole. Cuando vamos al centro y nada más estoy, le gusta ir a ver a los diableros. A los diableros. A los diableros. A los diableros. ¿Te gusta ver el garrote? ¿Qué onda? A los diableros. Golosa. ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Soy Saúl. Saúl, quiero que me cuentes cuál es tu mejor anécdota con tu compa El Alucín. Uy, me mejor anécdota es cuando llegamos a las 10 de la mañana a cantarle a esa borrita a su casa. ¿Tú sí has aplicado eso? Claro, claro. Angachis, banda y todo. ¿Nunca les han aventado agua? ¿Nunca les han aventado agua? Casi, casi, pero no, se relajaron. ¿Cómo te llamas? Román. Román, quiero que me cuentes la mejor anécdota con tu compa El Alucín. La mejor anécdota con mi compa El Alucín fue perderme en Los Cabos el primer día que llegué a las 8 de la noche y regresé al hotel a las 8 de la mañana sin dinero, sin cartel y sin celular, carnal. ¿Chingos pasó? Bien amigos, esto fue todo por el video de hoy y cuéntenme cuál fue la mejor anécdota que les gustó desde el compa El Alucín. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Esto fue Chido Vlogs. Chido Vlogs.